Es así Esteban, a ver, hay presencia policial ya ayer cuando llegamos aquí a este lugar a mí me había llamado muchísimo la atención el movimiento enorme que había de patrulleros, de hecho te voy a contar una cosa, cuando nosotros llegamos ayer y claramente después nos dimos cuenta que tenía que ver con el traslado de ella desde Corrientes Capital donde, bueno, sufrió una apedrada donde ella estaba alojada, después llega acá y desde ese momento vos sabés que todo el tiempo hubo presencia por parte de la Policía Federal no se descarta, no se descarta, sí, no se descarta que en las últimas horas pueda ser trasladada a declarar atención porque si declara Esteban sabemos que lo va a hacer de manera testimonial y ante la Fiscalía Federal y atención con lo que pueda pasar después a esa declaración a ver, no se descarta nada, no se descarta que sea trasladada, no se descarta que después pueda llegar a quedar detenida atención con lo que va a decir también la jueza recordemos que ayer los fiscales federales han pedido la detención, la jueza lo denegó pero esto no quiere decir que esa decisión cambie en las próximas horas y un dato que te mencionaba antes, ¿por qué vino Camila a visitar? y aparte fue muy cortita la visita, media hora estuvo aquí dentro con sus dos hijos recordemos que Camila es cuñada de la Udelina, un movimiento también extraño ahí ¿será porque tenía que decirle algo? ¿será porque le trajo algo puntualmente? lo cierto es que la Udelina está dentro de ese lugar desde las 6 de la mañana aproximadamente que llegó y no se mueve, sí está con sus hijos y eso lo tenemos confirmado también Carola, Ludelina de la casa de Loan, de la casa de José y María, los papás de Loan ¿a cuánto está? porque todos son 3, 4 cuadras, ¿es cerca? ¿es del otro lado de la ruta? ¿dónde es? es muy cerquita, serán unas 10 cuadras para que todos se puedan dar una idea lo que pasa que después, Esteban, después de que pasó la desaparición de Loan no, no solo no se volvieron a ver, sino que no se hablan directamente hay mucho enojo por parte de los integrantes de la familia de Loan estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de la mamá, estoy hablando del papá vos acordate que José es el hermano de la Udelina y todos siempre apuntaron desde un primer momento contra la Udelina es la tía de sangre quizá no que ella tenga algo que ver concretamente, claro, es la hermana de José es la tía de sangre es tía de Loan, tía de sangre de Loan es quien convoca la comida en realidad está en el expediente judicial, el whatsapp donde ella le escribe a María Victoria Caillava invitándola a comer, Doña Catalina va a hacer una comida, le dice ella la está invitando totalmente donde Caillava le dice, lleva una petaca ella es la que convoca el almuerzo totalmente, la pregunta es por qué si ella invita a esta pareja por algún motivo en particular ¿sabes cuándo se va a saber todo eso también? cuando se, cuando, claro, fundamental fundamental, de hecho yo me acuerdo cuando cubrí la conferencia de prensa de los anteriores fiscales de Barri y de Castillo ambos dijeron, nosotros queremos ser cuidadosos con la información pero, pero, atención con el material que hay dentro de los 20 teléfonos secuestrados esos 20 teléfonos anteayer fueron, viajaron hacia la ciudad de Buenos Aires y hoy a la mañana ya tenemos confirmado que esos teléfonos ya han sido desbloqueados te digo, muchos prácticamente no tenían ni bloqueo porque eran muy precarios por ejemplo, el teléfono de Catalina muy precario, o sea que yo directamente lo abro sin contraseña ni nada pero los otros teléfonos quizá un poquitito de mayor nivel, un poquitito más modernos pero ninguno de alta tecnología ahora, Fierrito tenía tres celulares por ejemplo, va a ser muy fácil, claro, sí y yo te digo que en estos teléfonos celulares yo creo que va a complementar mucho por lo menos la posibilidad de seguir hilando y seguir armando vamos con esto estas piezas, ¿no? de un gran rompecabezas vení que acá tengo lo que está diciendo Carola Carola, ayúdame este es el entrecruzamiento de llamados no sabemos el contenido de lo que se dijeron pero se abrieron los teléfonos en tales direcciones los teléfonos secuestrados son estos son los de Antonio Benítez Antonio Bernardino Benítez que es el, está detenido, es el tío político de Loan el marido de Ludelina fíjate que Antonio Benítez solamente habla con Fierrito Ramírez esto es medio técnico habla con Fierrito Ramírez Daniel Ramírez, acá está Ramírez tiene tres teléfonos pero lo llamativo es esto Benítez y Fierrito hablan once veces este es el entrecruzamiento ¿qué se dijeron? no sabemos es lo que estaba contando recién muy bien Carola el contenido de la comunicación no lo sabemos todavía Daniel Ramírez habla once veces con Antonio Benítez Fierrito Ramírez es el marido de Mónica Millapi que está preso y Antonio es el tío después de inmensa mayoría las personas hablan muy poco entre sí fíjate, por ejemplo el gran responsable de todo hasta ahora Carlos Guido Pérez, el marino solamente habla con María Victoria Caillaba siete veces habla y vos decís, che, pelado es su mujer y sí, tiene lógica, la verdad tiene lógica hay que ver estas siete veces ¿qué le dijo? le dijo, che, guardamos el cuerpo no guardamos el cuerpo ¿qué cagada nos mandamos? no sé qué dijeron eso no lo tengo en claro bueno, hay que ver hay que ver si se puede saber esa comunicación o no ¿no se va a saber eso? bueno ¿ya pasaron? ¿ya pasaron? no se va a poder recuperar no se va a poder recuperar bueno, hablaron siete veces y después el intercambio de llamados entre las personas que están detenidas o que formaron parte de la comida la verdad es prácticamente inexistente salvo salvo Benítez con Ramírez salvo Benítez con Ramírez Ramírez tiene tres teléfonos celulares el resto, fíjense que prácticamente no hablaron entre sí esto creo que puede ser clave o determinante para ver si hay una cadena de encubrimiento o no porque para encubrir algo te tenés que poner de acuerdo en forma previa o posteriori y los teléfonos por ahora nos están dando muchas llamadas entre dos integrantes que de acuerdo a la versión de Ludelina no tienen nada que ver en esta nueva versión de la historia porque Antonio y Fierrito Ramírez Fierrito Ramírez mucho menos y Antonio si fue un accidente ¿qué tiene que ver? absolutamente nada salvo que Fierrito Ramírez y Antonio ya se han puesto de acuerdo para hacer algo en esta cantidad importante de comunicaciones telefónicas ¿no Carola? Sí te iba a preguntar ¿se sabe? yo no tengo esa información ¿se sabe la hora? No, no ¿de todas esas llamadas? porque la hora ok porque la hora también va a ser fundamental para saber si esas conversaciones fueron previas o sea que se pueda llegar a especular con una premeditación de ese de ese entramado o a posteriori de la desaparición porque también claro porque también se puede dar a entender de que bueno si sabían que después el nene desapareció se han llamado ¿sabes algo? ¿apareció? ¿hay alguna novedad? por eso marco la pregunta en relación a la hora pero bueno se van a ir conociendo seguramente y atención también con esto Esteban acuérdate que había una antena una antena que tiene un alcance muy grande y va a permitir también saber que a través de la geolocalización de los celulares que también camino han tomado las diferentes personas no es solo lo que hablaron y a qué hora han hablado por ejemplo ellos habían dicho en su declaración en un primer momento que ellos se habían ido de la casa de Catalina rápido hacia el pueblo los whatsapp si se pueden recuperar lo que no está claro son las llamadas telefónicas de lo que hablaron pero los whatsapp no se puede recuperar no se puede recuperar no no las llamadas que fueron hechas en forma telefónica ni por whatsapp ni por línea se pueden recuperar quedan sin recuperación pero pará los whatsapp si los whatsapp no hay que poner el teléfono no los whatsapp si no las llamadas de whatsapp la llamada de whatsapp lamentablemente escuchar lo que hablaron no se va a poder no hay forma no hay forma pero si los whatsapp si los whatsapp si es que hubo intercambio de whatsapp entre ellos tampoco lo sabemos uno quiere creer y pensar que sí que yo no sé para qué pero en che yo llevo el vino vos llevo el agua o para cuestiones mucho más graves a posteriori de derecho la verdad que no no está claro no está claro eso yo calculo que el teléfono de Catalina que vos lo viste también que es un samsung de otro tiempo ese teléfono más que mensaje de sms no creo que tenga ni siquiera la posibilidad de sacar fotos tiene ese teléfono no caro no no tiene nada no tiene nada absolutamente nada solamente eso que vos decís esteban solamente sms y yo no sé si también a través de ese teléfono podés saber qué dirección creo que ni siquiera podés saber qué dirección tomó Catalina igual entiendo que ella después no se mueve hacia otro lugar tengo entendido eso por eso o sea que ella se quedó en ese lugar quienes van y vienen son Pérez y Caillaba Pérez y Caillaba van y vienen al pueblo Antonio también Antonio va a voto y vuelve pero atención porque había una versión que indicaba que ellos antes de ir al pueblo viste que ellos salen a alta velocidad para irse al pueblo supuestamente porque tenían que ir a ver el partido rarísimo cosa rarísima que a todos nos llamó la atención supongamos que bueno nada uno no puede ser cuestionar esa decisión listo se van en el medio vos tenés desde la casa de Catalina si agarrás por la ruta 123 hacia el pueblo de 9 de julio en el medio tenés la calle Tacuarí que es la calle Tacuarí la calle que a vos te lleva camino de tierra te lleva hacia una de las dos propiedades de los Caillaba al lado a la vera de ese camino está la antena satelital si se comprueba que ellos mintieron y no fueron al pueblo y en el medio de ese camino hicieron algo algo metiéndose en esa calle Tacuarí eso va a quedar registrado y se va a poder detectar a través de esa antena que yo te menciono y cuando fundamental porque ahí mintieron y además hay que ver el por qué primero de la mentira y segundo por qué te metiste hacia esa propiedad si bien es una propiedad que allanaron y en principio no encontraron nada fue rastrillado la semana pasada pero bueno quizá hicieron algo a mitad de camino hay que ver porque por ejemplo no se conoce tan bien en qué momento han trasladado a LOAN en el supuesto caso que lo hayan atropellado lo cargaron en la caja de la camioneta y lo llevaron hacia la calle Tacuarí como vos bien estás diciendo ahora todo ese lugar fue rastrillado la semana pasada y dio negativo bueno probablemente hayan rastrillado mal tienen que volver a rastrillar esto lo tiene que determinar la justicia jueves rastrillaron en ese lugar ¿no? exactamente y dos veces pero ¿sabés con qué me quedo Esteban? con la posibilidad de que ellos ingresando en ese camino o después hayan tomado otro camino allí hayan pasado a LOAN en el estado en el que lamentablemente lo hayan pasado al 4K de la camioneta al 4K sí eso es lo que a mí todavía me genera ruido ¿dónde lo ¿dónde lo traspasaron? ¿dónde lo traspasaron? si ellos tenían los teléfonos encima se va a saber todo el recorrido que ellos hicieron no es necesario que lo hayan traspasado porque si bien la huella de los perros los perros marcan que estuvo en el 4K ya hay muchísima experiencia en la criminalística corregime corregime Carmelo de que al estar en contacto con una persona durante tanto tiempo aún vos no te lleves a esa persona haber manipulado a esa persona un cuerpo de una persona con vida los canes después pueden registrar el paso de esa persona aunque no estés ¿entienden? lo estoy diciendo bien Carmelo aún en el K aún en el K no hubiese estado Loan si Loan fue manipulado por María Victoria y por Pérez que ellos después si se fueron al auto pueden haber quedado olores de Loan en el vehículo ¿es correcto lo que digo o no? sí, sí, sí porque aparte no te olvides que los canes cuando tienen esa particularidad que tienen una percepción 5.000 10.000 veces más que el olfato humano o sea que ellos registran en ese aspecto y lo pueden de alguna manera manifestar como lo manifiestan los canes cuando ven que hay algo positivo en lo que olieron antes comparándolo con lo que pudieron haber dejado en el auto a ver vamos a lo que declaró Ludelina que está en la casa donde está Carola detrás de donde está Carola está Ludelina custodiada por dos vehículos de la Policía Federal de Argentina subrepticiamente se presentó ante un juez de turno de la provincia de Corrientes no un juez federal de la provincia de Corrientes se presentó para hacer una denuncia por amenazas y contó escuché el ruido del choque y de la frenada de la camioneta es raro es raro es raro pero vamos a tomar vamos a repasar lo que ella dice escuché el ruido del choque y la frenada de la camioneta la frenada contra el asfalto imposible porque no había asfalto y frenada contra el pasto contra la tierra no sé si se escuchará a tanta distancia pero bueno esto es lo que dice esto es lo que dice el lado de Lina sigamos vamos dice también vi cuando Pérez subía a Loan a la caja de la camioneta ustedes dirán ahí y por qué no hizo nada en ese momento comete un delito no hacer nada en ese momento ahora lo vamos a explicar sigo sigo Caillaba amenazó de muerte María Victoria Caillaba la amenazó de muerte ¿cómo? ¿y a través de qué medios? esto el fiscal se lo debe haber preguntado ¿a través de qué medios? ¿un mensaje de texto? ¿un mensaje de whatsapp? ¿un mail? personalmente ¿cómo? ¿cómo Caillaba María Victoria la amenaza de muerte a la Udelina? hecho que todavía no sabemos sigamos Caillaba me pidió que siga buscando a Loan ahora la amenaza de muerte y le dice que lo siga buscando a Loan cuando ella había visto cómo a Loan lo cargaban en la camioneta no parece tener un hilo un hilo de coherencia la declaración Caillaba me pidió que siga buscando a Loan sigamos sigamos me encontré me encontré con Caillaba en una escuela y me dio la zapatilla acá cabría preguntarse ¿en qué momento? la Udelina se queda siempre en la casa en el paraje de Algarrobal siempre se queda el que va es su marido va y viene al pueblo en la moto alguien dice que lo vio sin remera después pero olvidémonos de eso Caillaba siempre se queda perdón la Udelina siempre se queda con su mamá en la casa ¿en qué momento le dan la zapatilla? ¿en qué momento? al otro día porque el horario escolar yo estuve en la escuela la escuela queda en frente a la plaza el horario escolar es a las 5 de la tarde ¿en qué momento? al otro día le dio la zapatilla ese día no me cierra es imposible ella estuvo siempre en la casa de la abuela cuando fue a la escuela esa misma tarde cuando le dio la zapatilla fue y plantó la zapatilla acá donde está el delito el delito no está vi como lo cargaban a Loan ahí no hay un delito está el delito acá porque está encubriendo otro delito y lo explicó muy bien el doctor Rosácara hace un rato acá está el delito esa misma tarde puse la zapatilla tarde y noche pudo llegar tan tarde hasta ese lugar ¿cómo lo hizo? es llamativo también ahora ¿por qué una persona habría de autoinculparse de un delito? ella está diciendo che yo cometí un delito nadie la llamó dice hola buena ¿cómo le va doctor? mire vengo acá a contar que cometí un delito así y lo dice así y asá el delito ¿qué más dice la abuelina? ¿qué más dice la abuelina? ¿sí? y burlando no le crea a la abuelina pero hay algunos peritajes que parecen darle la razón esto es lo llamativo primero burlando dale quien pidió la detención de la abuelina aparentemente es la fiscalía nosotros pedimos que declare como testigo como testigo no puede mentir ¿está claro? ¿qué queremos saber nosotros? ¿por qué fue al fuero este provincial a denunciar algo que tenía que denunciarlo ni más ni menos que en la justicia en la justicia federal burlando te está diciendo que el abogado de la abuelina conoce al fiscal esperó el turno para que esto está diciendo burlando esto interpreto yo y puede tener razón lo cual es muy llamativo dicho todo esto de que hay cuestiones incongruentes de la tía al declarar hay peritajes tres que van en dirección con lo que dijo la abuelina y me voy a detener un minuto primero está el peritaje de odorología los perros los canes huelen huellas de loan en dos lugares en esta camioneta y en otro vehículo de propiedad del matrimonio Caillaba y Pérez cual el 4K que después se cree viaja resistencia en esos dos vehículos los canes muy adiestrados marcan que estuvo el loan eso per se no nos dice nada es un indicio pero noten que ese indicio va en consonancia con lo que dijo la udelina un peritaje en consonancia con lo que dice la udelina vamos al segundo peritaje que es el de la camioneta en sí hay un peritaje accidentológico en la trompa de la camioneta dame la trompa de la camioneta si se puede en la trompa de la camioneta y en este costado en el guardabarro delantero derecho es decir del asiento del acompañante y en el spoiler hay deformaciones en el plástico es decir huellas compatibles con algún tipo de choque está bollado está marcado el peritaje accidentológico da que hay deformaciones en el spoiler y en el paragolpe segundo peritaje que va en consonancia con lo que dice la udelina y hay un tercer peritaje que es el peritaje químico que se hace en esta rueda en esta en esta rueda el peritaje químico la prueba del luminol da positiva en sangre en restos semáticos en tejidos sanguíneos da positivo ¿qué quiere decir? que con la trompa delantera derecha o el costado delantero derecho esta camioneta se cree chocó a alguien o a un animal o embistió a alguien o a un animal ¿por qué? porque hay sangre la sangre la sangre es de un ser humano o de un animal no lo sabemos todavía si no lo sabemos todavía no podemos determinar si es de loan pero probablemente esta semana se pueda saber a ciencia cierta si los restos semáticos que encontraron en esta rueda corresponden o no a loan o son de un animal si son de un animal la lógica la lógica del accidente se cae per se de lo contrario y acá se pone súper complicado todo entre interesante y complicado porque quiere decir que con esta camioneta pisaron a alguien a loan ¿y quién comete el delito? ¿quién va conduciendo la camioneta? ¿y quién va en el asiento de la acompañante? ¿comete también el delito? no el conductor de la camioneta puede no haber visto al animal o a una persona que venía de este lado hasta tiene lógica y hasta tiene lógica que la persona perdida viene del monte colisione con este lado y no del otro porque el naranjal queda sobre el costado derecho de la camioneta ¿se entiende o no? loan va al naranjal para salir del naranjal y si va a un vehículo se va a encontrar con el lado derecho del vehículo se va a encontrar con el lado del acompañante también tiene lógica es decir no cruza el camino si hubiese cruzado el camino la persona se hubiese dado con el lado izquierdo el del conductor acá alguien se dio con el lado derecho porque es lógico que la persona pueda venir caminando del naranjal hacia la camioneta hacia el lado derecho ¿puede el conductor no haberlo visto? y sí tiene lógica es una zona ciega tiene lógica ¿es un delito? claro que sí ¿cuál es el delito? y acá detengamos no un minuto ¿cuál es el delito? cuando vos pisás a una persona con un vehículo sin intención de matar es un homicidio culposo tiene una pena de hasta 6 años de prisión de 3 a 6 y en la inmensa mayoría de los casos es escarcelable no me maten a mí lo dice el código penal y procesal yo no tengo nada que ver en esto por lo tanto si fue un accidente y se confirma ¿cuántas personas habrán de ser detenidas? ¿el conductor del vehículo? sin duda y afronta una pena en expectativa ¿de cuánto? ¿de 6 años? vos me decís pero después ocultó el cuerpo un hijo de puta miren que llamativo esto y que enseñanza nos da el derecho penal también que el reproche para el conductor de la camioneta si es que mató es el hecho en sí y no lo que sucedió después para cualquier persona que está mirando la tele y dice che ¿qué hijo de su madre? lo que hizo lo enterró el cuerpo lo llevó lo trajo todo eso todo ese hecho siniestro abominable macabro tiene un reproche ético y moral pero no penal el reproche moral es el manejando la camioneta y matando ¿es así doctor Sáquer o no? si es así es más te agrego algo la pena mínima sería de 2 a 5 años y agravado 6 o sea estamos hablando hasta de menos pena todavía y realmente bueno por supuesto esto es a la espera yo entiendo algo hoy burlando pidió un sistema que en la provincia de Buenos Aires está muy desarrollado para lo que es toda la investigación telefónica que es el bike vos sabés que el bike justamente fue traído a Buenos Aires para el homicidio del periodista Cabezas ahí es donde ingresa el bike a Buenos Aires fue comprado y hasta la actualidad sigue siendo el mejor sistema todavía para poder analizar todo eso y te va a marcar y te va a desanar en todas las ubicaciones donde estaban los teléfonos la cantidad de segundos que hablaron la cantidad de minutos segundos los horarios el entrecruzamiento lo hace muy concreto y es muy factible que también ahora lo lleven también para allá eso va a dar mucha luz a lo que es telefónico que era lo que tanto te preguntabas cuántas veces había hablado quién con quién bueno justamente el bike eso lo en cuestión de una semana tiene todo diagramado y te hace hasta dibujitos de cómo fue la intercomunicación sumado a la posición en donde estaba cada teléfono ahí voy con Carola ¿cuál es tu teoría Camilo? no la idea la idea general es que si llegamos a este reduccionismo del 20 del sábado a esta parte que fue un un simple choque un simple accidente que después se ocultó todo lo demás y vaya a saber por qué se ocultó todo lo demás realmente estaríamos en un grotesco en una actitud de cómo te diría yo de una inmadurez social y de una inmadurez de una investigación que hace agua por todas partes y no podemos nosotros quedarnos con esta simple reduccionismo esta simple deducción de un accidente que esto se podía haber evitado hablando a las dos o tres horas de ocurrido el hecho todo lo demás es dudoso todo lo demás es reproche todo lo demás es cuestionable todo lo demás hasta me parece que diría decepcionante como sociedad que nosotros estemos hablando de este chico hace 18 días para terminar 18 días después en algo tan simple tan modesto desde el punto de vista de una investigación hasta te diría de una culposidad innecesaria de alguien o de los que están detenidos que no tienen nada que ver para terminar es el reflejo de la justicia que tenemos en las provincias esto simplemente es una muestra si vos te vas a otras provincias tenés esta misma dinámica investigaciones que no llegan a ningún lado detenidos ineternos adentro de un penal sin tener una condena víctimas sin tener justicia lamentablemente es el reflejo de la justicia que tenemos ahora a nivel provincial los ejemplos nos dan un poco de crecimiento no podemos repetir errores del pasado con la tecnología que tenemos como dice una ministra un presidente todos detrás de saber dónde está el chico todo esto no nos ha enseñado nada más allá de que los delitos se repiten más allá de que todas estas cuestiones provinciales se van a mantener ineternum mientras haya patriarcas que no modifiquen nada pero lo que yo digo todo el país detrás de Loan para terminar en una cosa tan simple a mí me causa ¿cómo te puedo decir? ni siquiera extrañeza me causa horror el día de mañana contárselo a cualquiera de mis nietos es decir el abuelo tuvo que escuchar tuvo que ver tuvo que interpretar estas secuencias en el 2024 pero ese pensamiento es el que nos lleva a todavía a escuchar gente que está con la teoría de la trata eso mismo que vos estás diciendo es justamente lo que la gente le pasa y prefiere elegir la teoría de la trata la teoría de una gran organización compleja que se llevó al menor y no lo simple y lo más real y lo más factible que si no es esto de trata no hay ningún dato concreto y de accidente sí es horrible pero eso sí porque de trata hay esperanza de que no le esté vivo pero la trata como estábamos hablando recién con el doctor la trata es alguien capta alguien traslada alguien le da acogida alguien lo traslada a otro lado es decir cuando vos tenés un chico de esta característica que lo conoce desde cualquier persona en cualquier lugar de la República Argentina ¿quién va a movilizar a un chico? ¿o cómo lo vas a dejar a un chico detenido tanto tiempo? es imposible si esto es trata les aviso que van a quedar todos libres que van a dejar si esto es una red de trata porque no hay pruebas entonces si esto es una red de trata y estos son los autores les voy avisando a la sociedad que acá a un mes y medio más o menos van a estar todos en libertad porque no hay ninguna clase de pruebas es uno de los abogados que tiene la familia la familia de Loan es la persona que estoy burlando que está trabajando desde primera hora en corriente ¿qué hace Gustavo querido el pelado? te habla ¿cómo va? ¿cómo estás Esteban? un gusto saludarte no, gusto saludarte contigo bueno a ver ustedes a lo que dijo la tía no le creen absolutamente en nada ¿no? no, nosotros no creemos en la versión de la tía por supuesto por supuesto que tampoco somos necios investigamos todas las hipótesis pero no creemos en esa historia ¿por qué? ¿por qué Gustavo? ¿me escuchás? ah, se entrecortó bueno quería saber por qué no le creen Burlando hoy planteó la duda de que la mujer se presenta a declarar en la justicia provincial justo cuando la causa la tiene la justicia federal y plantea también y plantea también que o deja entrever que eligieron un fiscal amigo esto es lo que lo que leo de las declaraciones burlando hace un ratito nada más que sigue insistiendo en la red de trata si, Gustavo ¿ahí me escuchás o no? yo lo escucho bien bueno te decía ¿por qué no le creen a la tía? no, en principio no es la primera ni la segunda versión que da la tía sino que se trata de una nueva hipótesis planteada por esta persona que estuvo presente el día del hecho más allá de eso nos causa mucho ruido la forma en que se llevó adelante esta declaración que más que testimonial es una denuncia que intenta hacer ella supuestamente por un delito de amenazas donde este matrimonio estaba la amenazaba de muerte a partir de ahí narra la situación de la amenaza y cuenta ante la justicia provincial el hecho que todos estamos tratando de dilucidar ¿vos crees que ella puede haber sido motivado por alguien de la provincia a declarar para tratar de ocultar desviar el tema o la atención? ¿ustedes creen eso Gustavo? y a mi me parece sumamente rara o extraña la forma en que se llevó adelante esta declaración pero si te voy a aclarar lo que dispone el código procesal de la provincia es cierto que los facultades tienen la posibilidad los fiscales tienen las posibilidades de tomar de declaración a cualquier persona pero nos llama poderosamente la atención la manera en que se lo hizo más aún cuando ya era de conocimiento inclusive del abogado que la acompañó de que existía una causa ante la justicia federal es decir esa es la parte que a nosotros nos llama la atención y al principio tal vez yo pensé que se confundió el camino cuando viste por la zona en lugar de hablar para la derecha habló para la izquierda y se fue para Corrientes si la verdad que hay un montón de cosas que bueno vos tampoco te ven cerrado hay un montón de cosas que no me cierran hay peritajes que le dan a razón a Ludelina pero otros hechos la verdad que distan frenada en el campo no sé si no hay asfalto cómo se puede sentir la frenada el ruido y qué lo sintió ella sola y los demás no lo escucharon estaban todos juntos ahí y además tan rápido adelante la vista todos subieron el cuerpo y se fueron o el cuerpo o el nene con vida eso es un punto bastante opaco ¿no? Gustavo nosotros estuvimos en la zona de la casa de la abuela y hoy en día es un poco más fácil acceder después de la cantidad de tránsito que hay en la zona pero llegando hacia la propia casa prácticamente el vehículo se va a paso de hombre porque es imposible circular ante la cantidad de pozos que hay en la zona además además te digo que ingresando a la casa de la abuela hay una especie de predio un poco más limpio si se quiere donde podría supuestamente haber estado estacionado este vehículo es decir vos recién dijiste que hacia la zona de Narajal pudo haber sucedido porque se accedía por el lado de la derecha al guardabarro o algo así creo que recién bueno yo te quiero anticipar del que vehículo estaba estacionado de culata según lo que dice el padre por lo tanto sería en la otra parte eventualmente si avalamos esta hipótesis en la otra parte del vehículo claro yo lo que planteo es esto Gustavo la camioneta sale del campo sale del campo la criatura o quien sea golpea con la parte de derecho la camioneta golpea a la persona o al animal o que sea con la parte derecha del vehículo el Narajal queda en esa dirección esto tiene lógica eso apuntaba me entendés a donde voy Gustavo si la persona se perdió debería venir del lado del monte no del otro lado eso si tiene lógica lo que no tiene lógica es que no dan los tiempos no, no dan los tiempos hay una distancia bastante importante desde la salida de la casa de la abuela hacia la ruta vos lo viste ese día cuando estuviste en el campo así que no nos dan los tiempos y hay situaciones bastante particulares que por ahora no reservamos Gustavo van a pedir van a pedir que la tía amplíe la declaración van a pedir que declare van a pedir que la detengan como parte de la querella ¿qué van a pedir? nosotros con buen criterio entendemos que la jueza dispuso que la Odelina en su momento sea citada como testigo la idea es de que preste declaración testimonial que lo haga libremente ante la sede de la fiscalía y por supuesto pueda hacer someterse a un interrogatorio de las partes así que estamos esperando esa oportunidad estamos ansiosas para también poder hacer un par de preguntas no ya a esta altura relacionada únicamente con el hecho sino con todo lo que sucedió en estos 17 días y en particular que nos explica algunos detalles específicos con lo que sucedió el día sábado a la mañana claro Gustavo querido gracias por tu tiempo siempre siempre gustoso entrevistarte y muy valioso tu aporto gracias de verdad Gustavo Brienz uno de los abogados que tiene la familia de Loan gracias doctor Sáquer gracias Carmelo Lápoli gustoso tener los ambos gracias de verdad el truco el relojero cumple sus primeros 100 años acompañando a las familias argentinas puede vender tus alajas brillantes